Esta fue la última vez que los vieron. Se trata del kiosco del Parque Central de Panteló, el 26 de julio de 2021. Aunque la versión inicial era de 21 personas, con el tiempo, se conoció de manera oficial que estaban desaparecidos 19, de los que hasta ahora no hay una sola pista. Quiero verlo, mi hijo ya tiene 3 años y necesito verlo, mi hijo. Y es mucho ya lo que ya pasamos. Lo pedimos mucho porque de verdad estamos sufriendo, porque no padece mi hijo, no sabemos nada de él, dónde lo tiene. Pedimos de todo el corazón porque yo le agarraba, yo los hermanos del Marcelo Pérez Pérez, Pedro Cortés, que me ayudaran toda la machetada, que me ayudaran a encontrar mi hijo. Y no me dieron ningún auxilio, al contrario, a vista de ellos quemaron casas. Tuño Francisca, madre de Alfonso de Jesús Aguilar Morales, abuela de Luis Fernando Aguilar y tía de Raúl Ramos, los tres desaparecidos, recordó cuando hace 3 años, el grupo de autodefensa El Machete se levantó en armas en Panteló y quemó casas y vehículos. De acuerdo con la declaratoria de irrupción, El Machete buscaba desterrar el crimen organizado. También recordó ver a su hijo en el kiosco cuando fue amarrado. A tres años, también se pudo apreciar que ha disminuido el número de manifestantes. Ya no son todas las familias que bajan a Tuxtla Gutiérrez para reclamar por esa desaparición. Pues quién sabe, tal vez ya no les incumbe su gente, pero yo sí me voy a morir luchando por mi hijo. Si ellos no quieren venir, aunque sea sola, vengo. Lamentó que la Secretaría de Gobierno no ha dado a conocer avances de la búsqueda de las personas y que prácticamente le dieron carpetazo al tema. Sí, ya tiene más de dos años ya. Que no nos da ninguna razón dónde los tienen, si los buscan o no los buscan, no sabemos nada. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.